Te acusan de estar en mayor una persona. ¿Qué tienes que decir? No tengo nada que decir. ¿En serio qué fue lo que sucedió entonces? No tengo nada que decir, mi amor. ¿Pero qué fue lo que sucedió anteriormente? ¿Ustedes habían tenido problemas? No, no. ¿Y entonces? ¿Por qué te acusan a ti? No tengo nada que decir. ¿Dónde fue que ocurrió usted esto? Ella es reída. ¿Pero se dice que anteriormente ustedes han tenido problemas? Yo no. Dicen, pero yo no he tenido problemas. Entonces, ¿qué entiendes con lo que ha pasado? No, 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 no. Tranquila, no ha pasado nada. ¿A qué tú te dedicas? ¿Eh? ¿A qué te dedicas? Mi mamá me ha mantenido. ¿Cómo? Mi mamá me mantiene. ¿Anteriormente usted había estado detenido? No.